La actualidad del sector arrocero no es de las mejores, después de haber sufrido nuevas inundaciones en los últimos días. Se habla de un 10 a un 15% de pérdida en la próxima cosecha. El ingeniero Cristian Jeter hace referencia a esta dura actualidad y al pedido que a través de la Asociación de Plantadores de Arroz hicieran al Ejecutivo Nacional. Bueno, comentaba fuera del micrófono que hasta fines del 2018 las expectativas eran interesantes. El clima vino a jugar otra vez su mala partida, digamos su mala jugada, ¿no es cierto?, en la actividad. Sí, así es, hasta fines del 2018 el arroz venía muy bien, veníamos con casi 100.000 hectáreas sembradas en la provincia en fecha, con las represas con buen volumen de agua porque había llovido en diciembre para recargarla, venía buena luminosidad. Y a partir del 2, 3 de enero empezó a llover de forma intensa en la provincia con picos a lo del 9, 10 de enero que superaron inclusive en algunas localidades los 200, 300 milímetros en el día y generó un trastorno enorme, pérdida por inundación, pérdida por falta de luminosidad. Estamos estimando que en la provincia hay alrededor de 3.500, 4.000 hectáreas de arroz totalmente perdidas. El otro día tuvimos oportunidad de productores que están andando en lanchas arriba de sus arroceras. La zona del río Corrientes es la más afectada. También hay muchos productores que han perdido pequeñas zonas de la arrocera, un 10, un 15, por insuba de arroyos, crecida de represas. Es decir, hay efectos dispares y el efecto general de la región arrocera, te diría yo, va más allá de Corrientes. También afecta al norte, entrerriano, a la zona que produce arroz Santa Fe y Chaco, Formosa, que es la falta de luz, la falta de sol. Nosotros tratamos de que el cultivo de arroz siempre esté en la etapa reproductiva, floreciendo a partir del 20 de diciembre y hasta el 20 de enero. Y fue justo el momento de mayor concentración de días nublados y de lluvia. Entonces se dio al final todo lo contrario. Es como que el arroz terminó floreciendo en un clima otoñal, en un clima de poca luz. En Merced, hasta el 20 de enero teníamos 70 horas de sol, cuando lo habitual es que estemos por encima de las 150 en este periodo. Así que imaginate que estamos por debajo del 50% de horas de sol. Y eso va a tener un efecto que ya lo estamos viendo en los primeros lotes que estamos empezando a cosechar, un efecto negativo en el rendimiento fuerte. Que por el momento estimamos entre un 15 y un 20%. Esperemos que no supere el 15% de granos vanos, de granos sin producción de arroz, porque la verdad que va a ser dramático para todo el sector. El gobierno decretó ya, bueno, la emergencia. ¿Las posibilidades del productor? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo trabajan a través de la asociación respecto de esto? ¿No es cierto que es una gran posibilidad? Sí, nosotros estamos solicitándole al gobierno, a partir de haberse decretado la emergencia, dos tipos de ayudas. Una concentrada en los productores que tuvieron pérdidas totales, o pérdidas muy importantes dentro de sus arroceras, por inundación, básicamente. Y la segunda es una ayuda general a los productores, porque va a haber una merma entre un 15 y un 20% de rinde en general. Y el precio del arroz está regido por un mercado internacional, donde el Mercosur, y mucho menos la Argentina, no son generadores de precios. Es decir, nosotros somos tomadores de precios. Este efecto negativo en nuestra región de ninguna manera va a generar una suba en el precio internacional. Somos muy chicos internacionalmente, puede generar alguna mínima suba o alguna suba puntual en la región, pero que no va a, de ninguna manera, paliar esta merma de rendimiento. Entonces estamos pidiendo para ese grupo de productores también alguna ayuda de tipo financiera, con menores tasas, pero fundamentalmente hoy el pedido está en la suspensión de las retenciones por 180 días, por el periodo que dura la emergencia. Nosotros decimos, el gobierno tuvo problemas en noviembre, diciembre, problemas serios económicos. El sector puso los 4 pesos y prácticamente todo nuestro último arroz lo vendimos con esta retención. Bueno, ahora se dio vuelta la moneda. Ahora los que tenemos los problemas somos los productores arroceros. Ahora necesitamos que el gobierno nos acompañe con la suspensión por 180 días. No queremos la quita permanente, queremos por 180 días que nos dejen vender el arroz sin retenciones. De alguna manera eso va a paliar, hoy las retenciones significan un 13, un 10% del precio que logramos con el arroz. De alguna manera eso va a paliar de forma directa la pérdida de rendimiento que vamos a tener. Nos parece que eso sería hoy una muy buena medida del gobierno nacional suspender por 180 días. Y acá hay que tener muy en claro que siempre se habla de retenciones a la exportación. En el caso del arroz, la retención es al productor. El productor sufre esa merma. El exportador no hace más que trasladar esa baja de precio que consigue por los 4 pesos al productor. Siempre el último alabón de la cadena es el que paga. Y este sería hoy el beneficiado si suspendemos por 180 días las retenciones. De igual manera, lo que se puede llegar a levantar en la cosecha, ¿va a llegar a cumplir el mercado que se está debiendo, a lo cual se tiene que mandar? No, seguramente va a haber una pequeña merma y esa es una también de las razones por las cuales sería fundamental la quita de retenciones, la suspensión. Porque, como te dije, el mercado regional puede subir un poco el precio. Si nosotros no sacamos las retenciones, vamos a terminar vendiendo el arroz en el mercado interno y en el mercado regional y vamos a descuidar algunos mercados internacionales que logramos en los últimos años. Llámese Centroamérica, Costa Rica, Irán, Irak, el mismo Europa. El año pasado empezamos a vender fuerte a Europa de nuevo después de mucho tiempo. Arroz integral, arroz de muy buena calidad. Y hay riesgo de que eso se pierda. Lo primero que van a hacer los exportadores es vender localmente, regionalmente, donde puedan sacarle un peso más si no hay una quita de retenciones. Si hay merma de retenciones, se puede seguir y mantener mucho mercado que costó mucho esfuerzo lograrlo. Por eso, te repito, es fundamental. Cuando uno tiene una merma del 15 al 20% del rendimiento, tiene una suba del costo de producción de ese kilo. Si logra venderle un 13% mejor, de alguna manera está paliando este fuerte acontecimiento climático. La verdad que es un año, te repito, donde el sector parecía que tenía una oportunidad de recuperarse y termina siendo un año donde corremos riesgo de volver a perder muchos productores. Ya tuvimos oportunidad de estar con el gobernador, tuvimos oportunidad de estar con el ministro Vara en reuniones. Hace poco estuvo Echeverria recorriendo la zona. Bueno, yo creo que ellos vieron la situación, vieron el esfuerzo que significa lo que moviliza el arroz en las ciudades del interior, lo que significa elaborar arroz en nuestros pueblos, la mano de obra que da, está agregado de valor. Así que es fundamental que, te repito, no queremos que nos regalen nada. Lo único que pedimos es que por 180 días no nos pongan la mano en el bolsillo. No queremos plata afuera, queremos que nos dejen cobrar el arroz en un 100%. Como siempre, muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva edición de Riquezas del Litoral. Riquezas del Litoral.